Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias que, como usted sabe, llevamos día a día a través de las señales de la 92.9 de frecuencia modulada así como también a través de la 98.3 de FM en una cobertura total para el municipio de Ensenada. Esta cobertura basta a través, claro, desde el puerto de Ensenada en lo que es Amor Mío, como también en La Chula hacia el sur, allí en San Quintín. Saludamos también a nuestros amigos que nos sintonizan desde su aparato receptor en lo que es playas de Tijuana todo lo que es Tijuana claro, no nos vamos a olvidar de playas de Rosarito a todos nuestros amigos, saludos y del otro lado de la frontera al sur de los Estados Unidos en California en los condados de San Diego y circunvecinos a todos nuestros amigos que están en la ardua labor en la jornada allá en Estados Unidos luchando por salir adelante lejos de su terruño y también con estas vicisitudes de Donaldo Trompetas que ya no crea usted que va a ser para siempre tendrá el que vamos a decir colgar los tenis y las cosas podrán ser mejores también queremos saludar a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook Live transmisión en vivo saludos a todos nuestros amigos en Héctor Polo Informa como también a través de Twitter arroba Héctor Polo desde Periscope saludos también si usted está en Twitter recuerde agregue estas plataformas digitales para darle seguimiento a todo este caudal de información que tenemos para ustedes también le quiero recordar que tenemos nuestras páginas web disponibles por si usted anda por ahí que a lo mejor no tiene sintonizada la frecuencia pues lo puede hacer a través de nuestros portales uno de ellos es www.amormio929fm.com y el otro portal es www.lachulafm.com.mx pues ya es martes martes 13 cabalístico para muchos para otros es de mala suerte para usted ¿qué le parece el martes 13? y usted lo puede determinar desde el inicio de su jornada laboral o escolar escríbanos escríbanos a nuestro portal escríbanos por supuesto a través de nuestras redes sociales o directamente hasta a nuestro teléfono celular que le voy a proporcionar para que nos mande su mensaje de WhatsApp o mensaje de texto es 646-215-6506 yo le repito 646 que es el área de encenada 215-6506 y díganos ¿cómo le va? ¿qué tal la jornada? ¿cómo le está yendo con este cabalístico? para otros es como cualquier otro día un martes como sea pero pues ya ve que martes 13 hasta películas de terror hay relacionados a eso pues tenemos bastante información no queremos que éstas se queden en la propiamente en la mesa de este noticiario y pues vamos directamente sabe con el adelanto de la información de lo que va usted a escuchar y ver a través de este espacio de noticias inmediatamente nos vamos claro con el avance para que usted esté muy enterado la pesca sustentable en encenada vocación protege los ecosistemas e incrementar la producción según expertos debe replantearse si la sociedad está lista en todos sus niveles para permitir el uso de la marihuana de forma recreativa en información nacional en gira de trabajo por baja california sur el presidente de méxico enrique peña nieto destacó que fueron cumplidos al 100% los compromisos en materia del sector salud y en información internacional primera empresa mixta en biotecnología entre cuba y eeuu promueve un tratamiento cubano contra el cáncer de pulmón toda esta información y más a través de este espacio informativo y agradecemos a todos nuestros amigos que ya se están reportando a través de facebook live como también a través de periscope en este momento pues no no podría contestarles porque ya saben mire está de este lado de la cámara y acá está su servidor un micrófono y todo vamos a decir todo el tianguis que tenemos informativo para brindarles más adelante claro con todo gusto estaremos dando acuse de recibo a todos sus mensajes y recuerde que tiene usted un vaso comunicante a través de teléfono celular mensajes breves díganos desde dónde nos está escuchando ya sea también a través de qué medio si es a través del radio receptor o a través de nuestra multiplataforma digital bien iniciamos con información más destacada en el puerto de Ensenada y mire a ser más eficiente la administración municipal y actualizar tarifas de impuesto predial son los dos planteamientos que el consejo coordinador empresarial de Ensenada le hizo al vigésimo segundo ayuntamiento a unos días de que se presente la ley de ingresos dos mil diecinueve Jaime Burciaga Maiker quien es el titular de la comisión de finanzas municipales de este consejo coordinador empresarial de Ensenada señaló lo anterior e indicó que la administración municipal no sólo tiene que reducir sus gastos sino también mejorar sus ingresos ello dijo se puede hacer generando una mayor eficiencia en las diferentes dependencias que realizan cobro de impuestos y derechos municipales ahora resulta que este señor se le ocurrió que fuera más la recaudación elevar el monto de los impuestos para ser más eficiente lo que no es eficiente en el municipio primeramente que hagan su trabajo ahora quieren hacer más eficiente quitémonos esa palabreja acuñada últimamente de eficientar como si fuera verbo yo eficiento tú eficientas el eficiente eso no existe hacer o lograr generar la eficiencia tiene que ser primero partiendo de cero para ser eficientes primeramente tiene que ser el trabajo posteriormente imprime esta palabra para decir se está haciendo eficiente su trabajo pero como ve esta ocurrencia también reconoció Burciaga Micker deben revisarse las tarifas de algunas tributaciones como es el predial y que se pague en forma específica por el tamaño y características de cada construcción igualmente se debe eliminar la condonación de recargos en impuestos o de derechos que en forma periódica acuerda el cabildo ya que ello provoca que los contribuyentes sean premiados en su incumplimiento pues bueno o sea todavía que no tienen no tienen porque esa es la palabra servicios municipales no existe no diga eficientes servicios municipales tenemos estamos en un pueblo despoblado totalmente una falta de administración de servicios ¿sí? ¿dónde están las luminarias? ¿dónde está el mantenimiento de estas luminarias? unas que en realidad ni siquiera todas fundidas de tecnología LED ¿dónde está el mantenimiento preventivo para que esto pues pueda funcionar? algunas hasta están encendidas ¿por qué? porque el sensor pues está descompuesto y nada más es cuestión de cambiar el sensor y otros casos ¿cómo van a recaudar más? si los servicios son deficientes ahí tiene la recolección de basura ahí tiene el bacheo ahí tiene seguridad pública ¿dónde está la garantía de que usted vea una patrulla que pase por su casa y se sienta seguro? por supuesto que no esta ocurrencia porque no es más que otra cosa pues quizás sí podría haber operado digamos en un en una administración que efectivamente esté haciendo su trabajo y aspire a ser más eficiente lo que primero que tiene que hacer es despedir correr a tanto inútil que tiene el ayuntamiento de trabajadores porque el 77% o más de los recursos de la administración pública municipal van ahí y los demás que se pudran pues así las cosas las declaraciones de este señor pues yo creo que por supuesto nadie nadie va a hacer eco a esta propuesta seguramente los que están dentro de la administración sí pero lo único que va a traer consigo es pues que la gente pues exista más enojo de la gente porque pues ya no puede con este mosquerío ya nada más estamos hablando por ejemplo de la recolección de basura y de la bola de ineptos que están en la función pública no digo que todos los que están trabajando en el municipio sean ineptos pero en su gran mayoría descalificados tache así las cosas bien nos vamos con más noticias quiero comentarle que pues de lo que le habíamos precisamente informado vamos a ver si disponemos de tiempo verdad tenemos todavía tres minutos porque tenemos una nota interesante fíjese que la pesca sustentable se está llevando a cabo aquí en Ensenada eso es algo que pues puede apuntalar no nada más al puerto no nada más al municipio sino también de suyo al estado de Baja California debido a que esta vocación que se tiene en la región es de proteger los ecosistemas e incrementar la producción es un equilibrio y se está dando precisamente aquí en Ensenada la pesca sustentable sin efectos nocivos para el mar y su ecosistema florece en México en la isla de todos los santos en Ensenada Baja California una especie conocida como lovina rayada es reproducida mediante el maricultivo para obtener toneladas de alimento sin afectar al medio ambiente una labor que realiza la empresa Pacífico Aguacultura la actividad es simplemente son maricultivos de forma sustentable tenemos nuestros reproductores en instalaciones físicas en tierra donde hacemos la reproducción de la especie y la producción de alevines de calidad de forma industrial nosotros no estamos ejerciendo ningún esfuerzo sobre especies o recursos pesqueros naturales estamos reproduciendo y estamos integrados verticalmente y controlamos todo nuestro ciclo desde la cría y producción de los alevines hasta su cosecha final es decir del huevo al plato Villarreal señaló que algunos estudios indican que en unos años existirá una escasez alimenticia por lo que es necesario generar otro tipo de procesos que sean sustentables para obtener alimentos la firma produce entre 5 y 10 mil alevines al año de los cuales cuando alcanzan una talla de 5 gramos se mueven de las instalaciones de tierra a las marinas anualmente tenemos producciones alrededor el año pasado cerramos al 31 de diciembre con una producción de 650 toneladas y este año estamos queriendo cerrar con una producción entre 1500 toneladas destacó que el 70% de la producción se va a Estados Unidos y el resto a varias zonas de México la acuacultura es una práctica que crece e impulsa la economía del país y al mismo tiempo se equilibra con el cuidado del medio ambiente bien ahí tiene usted las bondades de la acuacultura bien nos vamos a nuestro primer corte pero más adelante según expertos debe replantearse si la sociedad está lista en todos sus niveles para permitir el uso de la marihuana de forma recreativa regresamos regresamos con Héctor Polo informa y bien gracias gracias por continuar con nosotros a través de nuestra multiplataforma en este espacio informativo y quienes nos están sintonizando a través de su aparato receptor por la 92.9 FM y la 98.3 cobertura total pues estamos ya recibiendo sus mensajes como la ve muchas gracias con esto del viernes digo viernes 13 también aquí están comentando que el viernes 13 también es cabalístico pero regularmente también se ha manejado el martes ¿no? dice hola buen día no sé si fuera posible pasar un reporte del recolector de basura tarda mucho en pasar en la colonia moderna y ampliación moderna claro que sí una joven de con terminación 48 no le digo y así quieren elevar los impuestos incrementar los impuestos cuando no están haciendo su trabajo pues ¿qué les pasa? o sea quieren recursos pues la única forma de poder lograrlo pues ya reducir tanta planta de buenos para nada que tienen que están ahí tienen mucha gente trabajando haciendo nada eso es lo que tienen que hacer y los sueldos claro de los funcionarios de primer nivel pues a bajarse el sueldo no están devengando debidamente su trabajo son de verdad pues su trabajo mediocre rayando la ineptitud si no están para digo si no están para servir ¿qué rayos están haciendo? pues servirse nada más muchas gracias por su comentario y pues si tenemos más más comentarios posteriormente los estaremos pasando vámonos vámonos con más información y claro que sí estaremos estamos recibiendo todos sus comentarios y sugerencias recuerde 646-215-6506 bien nos vamos con más noticias y quiero comentarle que ya vámonos a la información que nos compete sabe con estos vientos cómo le ha caído este asunto de ya condición santana vámonos directamente a lo que sería el reporte climático pues va a tener que abrigarse porque los vientos siguen continúan y las bajas temperaturas también mire este miércoles tendremos un día parcialmente nublado el día de mañana con una temperatura máxima de 22 así que va a estar fresco abrigarse de 22 grados la máxima con una mínima de 11 0% la probabilidad de lluvia y un 32% la probabilidad perdón lo que es la humedad relativa bajones en la humedad relativa nos vamos para lo que va a ser el jueves también va a permanecer el día parcialmente nublado con temperatura máxima de 23 una mínima de 11 humedad relativa sería de 24 tiende a bajar 0 la probabilidad de lluvia y por último el viernes el viernes el gracias a dios que ya será viernes pero pues todavía faltan tres días estará parcialmente nublado también aquí en encenada con una temperatura máxima de 23 una mínima de 11 39% la humedad relativa y 0 por chapucero la lluvia si ve prácticamente va a ser similar el reporte para lo que comprende esto esto que es el estos tres días que es el reporte extendido en encenada recuerde que en la región hay condición santana se anticipa que los vientos se van a incrementar de lo que es el día de hoy hasta el día de mañana pero hay que estar más al pendiente porque ya sabe que las condiciones siempre son cambiantes vámonos ahora al quinto municipio a playas de rosarito donde también estarán allá pues con un día pues mayormente nublado como es el caso de encenada en ciertas en ciertos momentos tendrán bastante viento se anticipa mucho viento con una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 15 0% la probabilidad de lluvia y muy bajo el porcentaje de humedad relativa será de 14% de ahí nos vamos brincando a visitar a Tijuana a la coqueta allá a Tijuana donde tendremos para mañana parcialmente nublado con viento también temperatura máxima de 25 mínima de 11 0 la probabilidad de lluvia 14% la humedad relativa si usted ya se percató todo lo que es la zona costa en norte de Baja California los valores son similares no tenemos alguna variación salvo de un grado salvo de 2 3 puntos porcentuales bien nos vamos ahora sabe después de Tijuana corremos a la agreste a la árida pero ahorita pues ya van a estar muy frescos que es el pueblo mágico de Tecate para mañana se pronostica un día también parcialmente nublado y con viento la temperatura máxima será de 21 mínima de 9 0 la probabilidad de lluvia y un 11 por ciento la humedad relativa y por último nos vamos a Chicali a nuestros amigos cachanillas que ahora sí van a tener que abrigarse y van a tener que sacar precisamente el pues las chamarras los suéteres que se encuentran ahí en el clóset y alguno que otro también sale del clóset debido a que pues también mañana tendrán un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 23 grados centígrados una mínima de 8 0 la probabilidad de lluvia 13 por ciento la humedad relativa así las cosas para lo que es el estado de Baja California en el reporte condición Santana bastante viento hay que prevenirse hay que cuidar sobre todo a la población que es la más vulnerable como son los niños y los adultos mayores y que uno que otro adulto con las defensas bajas así que hidratarse y abrigarse nos vamos ahora con el reporte que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional para todo lo que es la República Mexicana el Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para esta noche y madrugada un vórtice de núcleo frío en el sur de Estados Unidos generará la primera tormenta invernal de la temporada lo cual favorecerá rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora en la península de Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Durango y Sinaloa así como posibilidad para la caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Chihuahua Durango Zacatecas Coahuila y Nuevo León durante la noche Asimismo el frente número 10 se moverá rápidamente hacia el sureste impulsado por una intensa masa de aire polar continental alcanzando el norte de Veracruz en el transcurso de la noche generará una onda gélida sobre el norte y noreste del país que se extenderá gradualmente hacia el centro oriente y sureste del territorio a partir de mañana evento de norte con rechas de viento que puedan superar los 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz además de densos bancos de niebla sobre Coahuila Nuevo León Tamaulipas Durango y Zacatecas Pues ahí tiene usted el reporte para lo que es la República Mexicana y rápidamente vamos a pasar a darle seguimiento a sus mensajes gracias tenemos mensajes de texto como también de Whatsapp aquí me está comentando que lo de contaminación 10 lo de los hondureños es caso político a favor de Donald Trump debido a eso ya le autorizaron la construcción de la barda fronteriza y posible a ser reelegido muchas gracias por su punto de vista y bueno pues es esto si se decía que tenía connotación política y hay un escándalo en las redes sociales se ha generado de verdad una animadversión de esta primer caravana que llegó a Tijuana deje usted que sea porque formen parte de la comunidad lésbico gay transexual y bisexual sino porque a lo largo del trayecto incluso se ha estado viendo se ha estado monitoreando pues las caravanas porque recuerden que se dividieron estuvieron asentadas en Querétaro dejaron un cochinero ahí en lo que es el estadio La Corregidora donde fueron albergados se les proporcionó agua se les proporcionó alimento y todo pero resulta ser que dentro de la basura de todo esto que dejaron de basura pues vamos a decir que las el agua estaba intacta ni siquiera la habían abierto los alimentos que se les había proporcionado no se los comieron pidieron pizza casi casi en algunos casos se vieron pizza tacos otras cosas se les llevó ahí había un espontáneo que les llevó pollo ahí lo dejaron tirado con tortillas medicamentos estaban ahí que se vio más sodas tiradas por todos lados y bebidas alcohólicas cerveza los botes de cerveza y botes de licor y bueno la gente está pensando que pues pues así como ¿no? ¿cómo se les? ¿cómo puede uno ayudarlos si ellos tampoco se ayudan? en fin por otro agradecemos con terminación sesenta y cuatro rápidamente dice excelente día señor bendiciones por un día y una jornada más muchas gracias tenemos más más mensajes pero vamos a seguir con la información por supuesto todavía generada en el estado de baja california y bueno hablando precisamente del tema de los migrantes autoridades del ayuntamiento de mexicali quiero comentarle señala perdón sí claro señalaron que a la ciudad capital no han arribado para quedarse grupos de personas que han avanzado en lo que es la caravana migrante de centroamericanos tal y como ocurrió el fin de semana ahí en Tijuana es lo que habíamos nosotros comentado en ese sentido pues el alcalde de mexicali dio una declaración además de que dice que no llegan aquí porque no van a pasar por aquí que estarán yéndose más que nada a Tijuana pues menciona también que no cuentan con la suficiente infraestructura para atenderlos mexicali solo será un destino de paso para los migrantes centroamericanos que avanzan en caravana desde hace varias semanas por diversos puntos del país señaló el presidente municipal de mexicali luego de que camiones donde viajaban hondureños y guatemaltecos arribaron a Tijuana el pasado fin de semana donde se instalaron en tanto aguardan para realizar el trámite de solicitud de asilo político ante Estados Unidos la información que tengo yo efectivamente es que pasaron por mexicali dos camiones el día de ayer con personas que ya venían originalmente en la primera caravana que se tuvo registro en ese sentido como yo se los dije la información que yo tengo es que la mayoría de ellos su punto final es Tijuana hay que recordar que allá está el consulado en Tijuana hay consulado norteamericano mexicano tiene consulado en ese sentido ellos están buscando tener citas en el consulado norteamericano que está en Tijuana para poder hacer la solicitud de una beca de una beca humanitaria de un asilo humanitario ciertamente también el presidente Trump y el gobierno norteamericano ha mencionado que han endurecido inclusive la circunstancia de otorgar estos asilos humanitarios el alcalde de México le argumentó que el municipio no cuenta con recursos suficientes para atender una contingencia migratoria en caso de que se presentara en el gobierno municipal ustedes lo saben somos en la cadena del presupuesto el eslabón más débil no tenemos un presupuesto asignado a nivel federal para poder atender estas circunstancias de migrantes no tenemos una cantidad que se nos asigne por parte ni tampoco del gobierno del estado entonces somos pues en los presupuestos la cadena más débil en ese sentido eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad como lo hicimos el año pasado con los haitianos de haber brindado la asistencia médica alimenticia de ropa que muchos ellos requerían el DIM municipal llevó a cabo esta tarea directamente en los albergues que se tuvieron y muy seguramente va a ser algo similar asimismo el funcionario comentó que no tienen datos precisos de que la caravana migrante avance a Mexicali repito tengo información en el sentido pues de que siguen avanzando esos que comentas de que vienen de parte de Sonora unos por ejemplo dicen van hacia Nogales y otros van hacia Mexicali y Tijuana entonces realmente es una incertidumbre poder afirmar el número que estarían llegando de que van a llegar sin duda vienen avanzando pero no tenemos un dato exacto del número bien vámonos a nuestro corte pero más adelante en gira de trabajo por Baja California Sur el presidente de México Enrique Peña Nieto destacó que fueron cumplidos el 100% de los compromisos del sector salud regresamos regresamos con Héctor Polo informa bien gracias ya estamos en a mitad de este espacio informativo gracias por su mensaje son bastantes voy a procurar leerlos lo suficiente hay uno que de verdad es muy curioso bueno pero primera primeramente la misma historia aquí nos con terminación 12 dice hola buenas tardes saludos tenemos en maneadero parte alta ya hace meses que no ha pasado el camión de la basura que pasó señor Ceseña Cueva Ceseña pues no que no ya le habíamos puesto una estrellita en la frente ahora resulta que pues no mal portado vamos a tenerle que poner sus orejas de burro porque no está haciendo bien la tarea pues este gracias gracias a la persona que nos hizo llegar esto un atento y ahora sí hablando en serio un atento llamado a servicios municipales para que pues cumpla cumpla con eso sabemos de las limitaciones pero no está por demás atenderlas como sea ahí hablando de proyectos de creación de ideas y generar inercias creativas y estratégicas y powerpoint y toda la cosa pues a someterlo a la práctica señor cueva se seña porque pues nada más es puro discurso pura retórica y los gobiernos no se hacen con retórica se hacen con hechos bien rápidamente nos mandan un mensaje con terminación 38 muy curioso gracias dice no sé por qué esperan tanto el viernes tan bonito es el lunes como el martes y todos los días tal parece que lo que no quieren es trabajar órale sopas saludos aquí lo escuchamos fuerte y claro desde ojos negros pues muchas gracias pues sí pues sí todos los días son bellos y esplendorosos pero da flojera pararse temprano bueno vámonos vámonos directo con más información y relacionado con el asunto de los migrantes fíjese que la caravana migrante procedente de países de Centroamérica ya se encuentra ya en el estado de Baja California en donde las autoridades ya ya están pues están haciendo lo propio y también las organizaciones civiles coordinándose ¿sabe qué? para darles darles apoyo a toda esta gente que se viene centroamericanos que integran la denominada caravana migrante que atraviesa varios estados de la república ya se encuentran en Baja California e incluso se espera que durante la noche de este lunes alrededor de 350 de estos viajeros arriben a la central de autobuses de la ciudad de Mexicali bueno según se comentó llegan esta madrugada a la estación de autobuses de Mexicali no sabemos si van a bajar a Mexicali a solicitar albergue aquí o si van a tomar alimento y tomar otro autobús rumbo a Tijuana les digo ya es conocido también en la prensa que llegaron 85 centroamericanos entre centroamericanos y algunos otros mexicanos y creo que están instalados en una casa particular en el funcionamiento Playa de Tijuana dependencias de los tres niveles de gobierno se están coordinando con representantes de los diferentes albergues y casas de migrantes es una reunión de coordinación de preparación de prevención para atender a los hermanos migrantes en la que intervienen los tres niveles de gobierno dependencias de los tres niveles de gobierno vienen también organismos autónomos cndh y la comisión estatal de derechos humanos así como los organismos de la sociedad civil que tienen albergues es decir los directores de albergues grupo beta etcétera etcétera aquí la intención es coordinar los esfuerzos de todos para atender de la mejor manera por su parte funcionarios del sector salud se reportan listos para brindar apoyo a los migrantes en su paso o permanencia en esta frontera el enfoque que nosotros estamos dándole precisamente a los migrantes es en la atención de riesgos daños y servicios en los riesgos bueno pues hay que considerar obviamente riesgos sanitarios entre ellos está pues la disposición de basura el adecuado tratamiento de alimentos el lavado de manos la disposición de excretas en los riesgos de entomológicos están los vectores como garrapatas mosquitos incluso a una nociva verdad por otro lado también están los riesgos de salud que es por donde vienen pasando los migrantes que pueden encontrarnos con casos de dengue de zika de chikungunya incluso hasta de cólera no que tengamos algún caso confirmado este momento pero bueno son los datos que nosotros tenemos que estar analizando y bueno pues solamente también tenemos que tomar en cuenta los posibles desastres naturales que se pudieran manifestar pues ahí tiene usted el asunto todavía vigente latente porque no es vigente es latente de lo que pues ya se va a venir y eso nada más que es el principio de la situación de los migrantes que van a arribar aquí a la región bien como le daba yo cuenta informando sobre lo que en nuestro avance habíamos tocado debe replantearse sabe si la sociedad está lista en todos los niveles para permitir el uso de la cannabis de forma recreativa esto debido a que ya lo que es el el senado de la república pues ya vamos a decir que sí que ya la gente puede incluso pues a llegarse de su carrujo ya es una iniciativa de ley que ya pasó en el senado y pues también mucha gente opina sobre este tema que como bien lo sabe es muy controvertido legalizar el consumo de la marihuana no cambiaría los hábitos de consumo así lo dicen especialistas psicoterapeutas y docentes apenas el martes de la semana pasada fue publicada en el senado una iniciativa de ley para regularizar el uso medicinal personal y comercial de la marihuana al final de cuentas yo considero desde mi opinión personal que legalizarla no va a cambiar nada en los hábitos de consumo ni la problemática que tenemos porque el tema de las adicciones el tema del consumo tiene mucho más que ver con un tema social con un tema de que la sociedad realmente está enferma realmente hay cuestiones de violencia familiar hay cuestiones de desintegración familiar de vacío existencial de problemas emocionales de salud mental hay muchos factores es muy complejo analizar o entender por qué una persona consume entonces tal vez tiene más que ver con un tema de control tal vez tiene que ver con un tema más bien de regulación pero finalmente yo creo que ni en cuestión de seguridad nacional ni en cuestión de disminuir o modificar los hábitos de consumo vaya a cambiar algo se conocen los efectos benéficos en cuanto a medicinales del efecto de marihuana se han visto efectos favorables en situaciones sobre todo las personas que están bajo quimioterapias los dolores disminuyen eso tiene su parte benéfica por supuesto es una planta medicinal que se ha utilizado miles de años no es algo nuevo para nuestra sociedad la pregunta es nuestra sociedad está preparada para el uso recreativo a todos los niveles sabiendo que va a estar disponible para la para toda la sociedad de todas las edades porque aunque uno diga ay no nada más para mayores de edad sabemos que el el acceso lo van a tener como lo tienen ahorita hacia todas las edades enfatizaron primero deben existir las condiciones dadas en todos los niveles para permitir el uso y consumo de forma recreativa y asumir la responsabilidad que ello conlleva vemos que el el acceso lo van a tener como lo tienen ahorita hacia todas las edades entonces la sociedad está preparada para decir estamos listos para que nuestros jóvenes nuestros adolescentes nuestros trabajadores se encuentren bajo el influjo de esta esta droga y seremos responsables de las consecuencias que el uso de esta puede traer esa sería la pregunta más que si o no recordemos que desde el 2017 fue aprobado el consumo de la marihuana con fines medicinales en medicamentos que contengan menos del 1% en THC pero fue apenas en días pasados que la comisión contra riesgos sanitarios emitiera los lineamientos para el control y consumo de la marihuana con fines médicos científicos e industriales el tema pendiente hasta ahora ha sido la legalización del cannabis con fines recreativos o lúdicos bueno ahí tiene usted esta polémica relacionado a lo que es la marihuana y bueno recibimos rápidamente un mensaje en donde con terminación 48 nos está comentando sobre es algo extenso rápidamente le voy a dar paso es ayer mandó un mensaje pero nuevamente el problema con la basura lo que es la escuela territorio sur habla de la escuela territorio sur han agarrado de basurero la gente saca sus botes los perros voltean la voltean y es un reguero espantoso además anda una camioneta recolectando la basura la cual le tenemos que pagar 50 pesos para que se lleve se lleve porque pasan semanas y el camión recolector brilla por su ausencia aparte quiero aprovechar para muchas gracias felicitarlo sobre lo del ayuntamiento bien muchas gracias lo de los sueldos pues sí que les gusta vivir del presupuesto si ya nos vamos a nuestro corte ya nos están indicando pues sí efectivamente vamos a hablar relacionado eso que están haciendo su agosto pero ya es noviembre algunos con camionetas por la ineficiencia del ayuntamiento vámonos a un corte pero más adelante primera empresa mixta envió tecnología entre Cuba y Estados Unidos promueve un tratamiento cubano contra el cáncer de pulmón regresamos regresamos con Héctor Polo informa gracias gracias ya en nuestro último segmento de noticias a través de la 92.9 FM como también a través de la 98.3 cobertura total para todo el municipio de Ensenada y más allá de nuestras fronteras agradecemos como le digo terminación 48 el complemento de su denuncia de su queja de darnos a conocer de pues la ineptitud de servicios públicos municipales con y luego una persona con la ocurrencia del consejo coordinador empresarial tiene la famosa ocurrencia de que quieren sugerir al ayuntamiento elevar los impuestos para hacer más eficiente el trabajo que realiza el ayuntamiento como si de verdad estuvieran haciéndolo de manera eficiente de hecho no lo están haciendo primero que lo hagan y que lo hagan bien que lo hagan como debe de ser y pues que lamentable porque esto pues ya sabe un grupo de vivales aprovechan aprovechan esta crisis esta ineptitud esta torpeza del ayuntamiento pues para entonces agarrar van con su camioneta pues yo les recojo la basura y hay personas que lo hacen ah pues órale ¿no? por la necesidad que tiene pero sabe una cosa a principio de cuentas no están autorizados esto es un también es un problema de riesgo sanitario no están autorizados para hacer el traslado de lo que sería residuos desechos porque ¿a dónde los van a llevar? la pregunta ¿a dónde los van a tirar? se les pues los van a tirar donde se les ocurra no a un relleno sanitario que tiene todos los pues todos los controles de calidad entre comillas hablando en cuestión de cómo hacer que todo este desperdicio todos estos desechos lleguen a un lugar sin que atente contra digamos el entorno ecológico u otras zonas no llegan y lo tiran en cualquier lote baldío y aparte cobrando pues sí son unos vivales ¿y todo por qué? por unos ineptos aquí lo que tenían que hacer o no saben hacer las cosas mejor ya renuncien de pena ajena de verdad no pueden ni siquiera tirar la basura ¿cómo estará su casa? ¿estará la casa de estos funcionarios limpia? ¿o qué? ¿estaremos viendo formados cuatro o cinco botes de basura fuera de su casa? con toda esta fauna nociva de moscas de cucarachas de ratas de cuatro patas no de dos así las van a tener con esa pestilencia esa fetidez así viven ellos así viven en su casa sus hijos están tranquilos están sanos qué barbaridad gracias por sus comentarios y pues que no se les ocurra este tipo de de ideas torpes la verdad este digo ni ni para una broma de mal gusto bien nos vamos con información generada a nivel nacional y como les daba cuenta en nuestro avance informativo definitivamente en una gira que realizó el presidente de la república Enrique Peña Nieto a Baja California Sur mencionó ante este evento que ya quedó cumplido al cien por ciento todo lo que había prometido en campaña relacionado a los compromisos del sector salud el presidente enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno cumplió al cien por ciento con compromisos realizados en materia de salud hoy debo decir y si quizá siendo el último evento del sector salud que tenga el honor de encabezar como presidente de la república no sólo he cumplido con Baja California Sur con todos los compromisos que hice como candidato sino el cien por ciento de los compromisos que asumí como candidato en el ámbito de la salud todos los compromisos están cumplidos y los más de ellos tiene que ver con la construcción de hospitales y de clínicas en diversas partes de la geografía nacional con ello compromiso cumplido en el ámbito de la salud al inaugurar el centro estatal de oncología doctor Rubén Cardoza Macías en Baja California Sur el jefe del ejecutivo destacó que para su administración ha sido prioridad la inversión a favor de la salud de los mexicanos han sido 40 hospitales que se han construido en este gobierno hospitales y clínicas que han significado una inversión superior a los 31 mil millones de pesos al hacer un balance de lo realizado en el sector salud el presidente Peña Nieto destacó que diariamente en todo el país se atiende a más de un millón de mexicanos pero no ha quedado ahí no sólo hemos ampliado la infraestructura de salud sino también hemos ampliado la cobertura de padecimientos que hoy son atendidos por el seguro popular 327 enfermedades más respecto a las que cubría el catálogo de enfermedades atendibles en el año 2012 hoy a seis años de distancia 327 enfermedades más están incorporadas al catálogo de atención del seguro popular esto en beneficio de cuántas personas de 53.4 millones de personas que tienen el beneficio del seguro popular entre otros logros el presidente de la república destacó la medición que realizó el Coneval en 2016 fueron 6.2 millones de mexicanos que anteriormente no tenían acceso a la salud y COELA tiene 6.2 millones de personas más hoy cuentan con acceso a la salud con ello ubicamos este indicador de acceso a la salud en la condición mínima la condición más baja históricamente que hayamos tenido de personas con la carencia de salud se redujo con ello la mortalidad materna en donde todavía hay mucho por hacer pero se redujo 20% la mortalidad materna en nuestro país se redujo 9% la mortalidad infantil y pusimos un alto a los embarazos a esta tendencia creciente de embarazos en mujeres adolescentes a mujeres entre los 12 y los 16 años pudimos frenar esta tendencia que en los 6 años previos había venido creciendo se frenó y hoy esperamos vaya a tener una tendencia a la baja estos son los resultados que hay en el sector salud bueno estos son los resultados que hay en el sector salud es lo que menciona ya el presidente saliente Enrique Peña Nieto y como siempre usted tiene la mejor opinión bueno vamos a continuar con la información aun cuando tenemos más mensajes gracias gracias ya estamos prácticamente en las postrimerías de nuestro espacio informativo vámonos directamente con la información internacional y fíjese que a pesar de que esta nueva administración de donaldo trompetas pues ha asumido una actitud completamente bueno muy contraria a lo que había sido en el caso de Obama en esta apertura con la isla de Cuba muy a pesar de todo eso aun cuando están en cierta forma distante en lo que es el terreno político hay una parte donde si se encuentran perfectamente sincronizados perfectamente unidos y es en lo que es la investigación científica la primera empresa quiero comentarle mixta en videotecnología entre Cuba y Estados Unidos promoverá la eficacia de un tratamiento realizado generado por cubanos contra el cáncer de pulmón y su posible uso en pacientes imagínense estadounidenses dar dar esto más allá de la cuestión política de la cuestión de transición política pues lo está logrando precisamente la ciencia entre estos dos países en este laboratorio cubano se desarrolla una alianza inédita entre la isla comunista y Estados Unidos aquí se está desarrollando el CIMAVAX EGF aún en fase experimental a menudo descrito como una vacuna contra el cáncer de pulmón sus responsables prefieren hablar de inmunoterapia activa que actúa sobre la proteína EGF factor de crecimiento epidérmico es un arma más en la lucha contra el cáncer y se combina con otras armas terapéuticas como puede ser la quimioterapia interesado en este tratamiento el Roswell Park Cancer Center con sede en Estados Unidos contactó con el centro cubano en 2015 en medio del deshielo entre los antiguos enemigos de la guerra fría poco después la relación bilateral se volvió a tensar pero eso no impidió que la asociación floreciera y diera origen a esta empresa mixta que se instalará en una zona franca cubana la meta de la empresa es financiar el desarrollo del tratamiento hacer nuevos ensayos clínicos más complejos en territorio norteamericano y registrarlo ante las autoridades sanitarias estadounidenses los resultados clínicos tempranos son muy alentadores en que combinan el CIMAVAX con inmunoterapia de vanguardia el tratamiento es administrado en forma de inyección mensual en los centros de salud de la isla desde 2011 y ya fue probado en Paraguay Perú Sri Lanka Malasia y Bosnia aunque los resultados son alentadores algunos apelan a la prudencia ¿qué es el CIMAVAX? la vacuna anti EGFR desarrollada en Cuba los científicos cubanos dicen hay una proteína a nivel del cáncer de pulmón que se ha desarrollado de forma anómala unamos esta pues bien gracias gracias ya estamos prácticamente terminando recibiendo un mensaje de una persona con terminación 64 denunciando a la policía municipal de Ensenada es algo vasto este mensaje permítanme el día de mañana yo pasarlo al aire es interesante es importante ya que está hablando de algunas cosas que han estado haciendo los elementos algunos elementos de la policía municipal aquí en Ensenada agradezco con terminación 64 con todo gusto mañana ya que hemos terminado nuestro espacio informativo recuerde en punto de las 6 de la tarde hora del pacífico también hay noticias los espero claro en las redes sociales soy Héctor Polo pásenla pásenla muy bien le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM mil todo no no nada no por la Trump